Si antes utilizabas la base Hydra Absolute de Lebel, te recomiendo su lanzamiento más reciente, Línea Forever, con su base Forever Hydra de Lebel. Esta base la puedes utilizar si tu piel es normal a seca, pero ¿cuál tono de base es el ideal para ti? Vamos a diferenciarlos en tonos y códigos. Los tonos claros los vamos a diferenciar por el código 100. Los tonos medios claros los vamos a diferenciar por el código 200 y los tonos medios oscuros los vamos a diferenciar por el código 300. Es decir que si tú con Hydra Absolute utilizabas tonos claros, es decir, Clairé 1, 2 o 3, ahora con Forever Hydra utilizarás Cream 110, Laté 180 o Champagne 170. Si eras tonos medios claros y utilizabas Clairé 4 o Medium 5, con Forever Hydra utilizarás Caramel 210, Beige 200, Almendra 230 o Avellana 270. Si eras tonos medios oscuros y utilizabas Medium 6 o Medium 7, podrás utilizar Cappuccino 310 o Cocoa 350.